Bienvenidos a Ethnose en sus Draws, el art déco fue un movimiento de diseño popular que se originó en Francia en la década de 1920 y se extendió hasta 1939. Este movimiento afectó a las artes decorativas como la arquitectura, el diseño interior y gráfico e industrial. Así como a las artes visuales como la moda, la pintura, el grabado, la escultura y el cine. ¿Quieres saber un poco más sobre él? Quédate para conocerlo. Después de la Exposición Universal de 1900 en París, varios artistas franceses formaron un colectivo formal dedicado a las artes decorativas de vanguardia. En 1920 1925 organizaron la Exposition International de Arts Decoratives e Industriales en París y se llamaron a sí mismos los modernos. En realidad el término art déco se acuñó en la retrospectiva titulada Les Annens 25 llevada a cabo en París en el Musee des Arts Decoratives del 3 de marzo al 16 de mayo de 1966. El término es, por tanto, un apocope de la palabra francesa décoratif. Este movimiento es, en un sentido, una amalgama de muchos estilos y movimientos diversos de principios del siglo XX y, a diferencia del Art Nouveau, se inspira en las primeras vanguardias. Las influencias provienen del constructivismo, cubismo, futurismo del propio Art Nouveau, del que evoluciona y también del estilo racionalista. Correspondiendo a sus influencias maquinistas, el Art Décor se caracteriza también por los materiales que prefiere y utiliza, tales como el aluminio, acero inoxidable, laca, madera embutida, piel de tiburón y piel de cebra. El uso de tipografía en negrita, sans serif o palo seco, el facetado y la línea recta, quebrada o greca. Los patrones en compás y el adorno en forma de rayo de sol son típicos del Art Décor. En la arquitectura ha tenido muchas demostraciones. Por ejemplo, en España, con el edificio de la Finca Roja o el rectorado de la Universidad de Valencia. En Inglaterra, con el edificio de oficinas de Londres de la Dorling Kindersley en Shelmex House. Hasta en Estados Unidos, con el Bullock's Wiltshire en Los Ángeles. Finalmente, algunos arquitectos reconocidos con esta tendencia son ¿Conocías a este gran movimiento de diseño? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!